Tenemos muchos terceros, sobre todo jóvenes. Hay una generación de muchachos que tocan muy bien. Que es un desperdicio, que se paren a tocar. Toco ahora. Cuando usted quiera, maestro. Imagínate que estamos tocando. Juramento de Matamoros. Si el amor hace sentir. Ahí viene la canción. Y cuando termina, vuelve de nuevo. No, no vuelve eso. Entonces, el si el amor. Eso es lo que llaman también el floreo, ¿no? Yo toqué encima de los mismos acordes. Pero ya improvisé. El público se sorprende cuando ve a aquel que dice, bueno, ¿y qué está haciendo esto? Oye, pero mira qué interesante. Como que le suenan. Es verdad. Y entonces, refresca. Se hace más interesante. Rompe incluso con la monotonía que ya tenemos de introducción y canto de canción. Vuelve la introducción y vuelve el otro pedazo. Y vuelve la introducción. No, este no está volviendo a la introducción. ¿Qué está haciendo? Yo creo que es un elemento. Que con los nuevos tresistas que hay. Que no eran los de mi generación y los anteriores. Que tenían menos recursos, menos posibilidades. Con los nuevos que vienen. Se puede, ya te digo, hacer un enfoque con una dimensión mayor. En última instancia es una propuesta. Y darle más protagonismo también al instrumento. Claro. Y esto es una provocación. Una provocación. Miren cómo nosotros lo hacemos y saque usted sus propias conclusiones. Como diría el maestro Taladri. Taladri. Yo creo que es importante también hablar porque hay cosas que pasaron. Y bueno, no es hablar de la gira propiamente. Más allá de todo lo que eso significó. Sino del concepto. Cómo tú valoras. Y cuando digo tú también. Los músicos que te acompañaron allá. Caolina. Mayelín. Que no hablaste de ella. Que ahorita la vas a hablar. La vas a hablar. Claro, claro. Pero cómo valoran este atrevimiento. De eso que tú decías. Tú lo has atrevido. Este atrevimiento en un mundo tan competitivo. En un mercado tan competitivo. Donde a veces la mala música es lo que está ahí constantemente. Y llegan ustedes. Entonces ustedes son una especie de oasis. ¿Cómo valoran ustedes en sentido general esta provocación musical que lograron? Mira, Oni. Lo primero que sucede es que nosotros. Y ya ahí hablo a nombre de todos los músicos que estamos ahí. Disfrutamos muchísimo lo que hacíamos. Eso es muy importante. Estábamos gozando. Y eso. Y el artista tiene que ser honrado. Tiene que ser honesto. Cuando tú encima del escenario estás transmitiendo una vibra positiva. El público se da cuenta. Y entonces teníamos al maestro Moisés Porro. Que es un percusionista que viene de Ferberopo. Aquel grupo de jazz antológico de hace años. Él trabajó conmigo muchos años con el proyecto de Juan Perro. Y luego siempre con Colina. O sea que yo llevo 30 años trabajando con Moisés. Y entonces es un percusionista muy completo. Y él solo lo hace todo. Digamos que la batería cubana. Porque tiene bongó. Pone tumbadoras. Pone el cencerro con el pie. Tiene un guiro por aquí. Y a veces yo siento y le digo. Oye, este va a mutar para pulpo. Porque... Sí. Él solo resuelve todo. Y además... Perdona, con un pedal. Con la campana. Con un pedal. La campana con un pedal. Y luego pone un guiro por aquí. Y entonces se monta el timbal por allí. Y te hace de todo. Un platillo. Y te cubre. Te llena de color. Te llena, sí. Exactamente. Entonces tenemos en el piano un muchacho que se llama Luis Guerra. Que es de Santa Clara. Que yo pensaba que había estudiado piano Luisito. Y le digo, Luisito. Me dice, no. Yo soy director de coro. Mira eso. Es un muchacho muy joven. Y conoce esa música. Tiene un trabajo con versiones de arreglo de Benny Moret. Para jazz band y todo eso. Pero disfruta muchísimo. Y tiene algunas versiones que tocamos. De él una versión de una pieza de cachao. De peruchín. O sea que conoce todo eso. Sí, sí, sí. Que es muy raro en la juventud. Es muy raro en la juventud. Y Luisito tendrá 20 y pico de años. Un muchacho muy joven. Increíble. Entonces tenemos Mayelín. Mayelín es de la tierra caliente. Mayelín naranjo. Mayelín es de la tierra caliente. Caliente, de verdad. De veguita. De veguita. Y entonces Mayelín es una extraordinaria caliente. Sonera. Sí, sí. Una sonera. Y puede cantarlo todo. Un nivel de entrega. Unas condiciones tremendas. Y es maestro colina. Que bueno. ¿Y tú? Sí. El único que no era cubano. Si quieres ponlo hasta entre comillas. Bueno, por el pasaporte no es cubano. Por el pasaporte. Porque si lo ves tocar. Y si lo ves cantar. El sentido rítmico. Las improvisaciones de colina. Que eso es lo otro. Tú te imaginas. Bueno, que un tumbador. Un percusionista haga una improvisación. Y ponga de pie al público. Eso no es nada novedoso. O que el pianista lo haga. Tampoco. Eso se ha visto muchas veces. Pero que el contrabajista lo haga. Y que se entienda. Tenga cantábiles. Haga melodías que sean capaces. De ser seguidas. Exactamente. Tiene ese don. Incluso. Hasta sus improvisaciones son humorísticas. Pudiera haber trabajado con Les Luthiers sin problema. Sí. Sí, colina. Y entonces. Ya te digo. Nosotros disfrutábamos muchísimo. Y si vas a ver. Esa maratón musical. Nosotros corríamos. Dentro de esa maratón. Por un. Por una senda diferente. O sea que cuando va la maratón. A lo mejor. El que se proyecta como ganador. Va metido en el medio. Y dice. ¿Por dónde va? Y sale al final. La gente. Sí. Sale al final. Sí. No, no. Pero. De repente hay uno que corre por un carril. Aparte. Ese no gana nada. Pero va por un carril. Y todo el mundo lo ve. Esta música va por un carril diferente. Es lo que yo te decía al principio. En Canarias. Tienes que buscar la manera. De ir por un carril. Que no sea el carril. Habitual. Porque por esos carriles habituales. Ya hay muy buenos. Intérpretes. Y. Y. Y nada. La música cubana. En este caso. Es tan rica. Porque lo que estábamos haciendo. Era música cubana. Era música cubana. Yo creo que. Si tuviéramos que buscar. No sé. Tu opinión. Pero si tuviéramos que buscar. Un antecedente cercano. En. Comercial. Es decir. Desde el punto de vista mediático. Comercial. Mundial. Parecido a lo que ustedes hicieron ahora. Podríamos hablar entonces. De ese proyecto que hizo Javier. Con el cigale. Con Bebo. Por ejemplo. Por ejemplo. Que sería lo más cercano. Yo creo que Javier. Ya viene. Ya viene. En el cual. Incluso antes que eso. El proyecto de Santiago Cerón. De Juan Perro. Ah de Juan Perro. Que. Incluso las primeras grabaciones. Hiciste un disco con él. Bueno. Los primeros discos con él. Exactamente. Las primeras grabaciones. Estaban Tatawines y yo. Y Sergio Vitier. Cuando vinieron a grabar aquí. A Cuba. Su primer disco. Raíces al viento. Que era un proyecto. Donde. Donde Santiago. Hacía un enfoque. Del rock. Cantado en castellano. Con elementos muy visibles. Del son cubano. Del son cubano. Él mantenía. La guitarra de blues. La tocaba un guitarrista. Galés. Fenomenal. Y tenía la percusión cubana. Javier era el bajista. Sí, sí. Y Moisés era el percusionista cubano. Que después. No pudo ir. Y entonces era Moisés. Y yo en el treo. O sea que nosotros venimos. Ya venimos. Y las disquisiciones de Santiago. No. El rock and roll en castellano. Es como. Para que suene bien. Hay que ponerle tumbado. Porque si no. Fui. Los acentos del castellano. No son los mismos que del inglés. Y desde entonces. Nosotros venimos dialogando. Y trabajando. Y todas esas cosas. Todos esos intercambios. Fueron sedimentando en nosotros. Pues esa necesidad de. Pero no es común. De niñar. No es común. No es común ese tipo de formato. Esas miradas. Morfológicas. Así musicales. Hacia la música cubana. Desde el jazz. O desde otro contexto. No son habituales. No son habituales. Pero. Pero son lógicas. Por eso claro. Pero porque la música cubana. Está presente. En la música cubana. Hay improvisación en todo. El punto cubano. Separa el campesino. Que va a improvisar. Ahí. Y le dice al del laú. Eso es que es en do. El tono. Él no sabe lo que está en do. En do. Y entonces ahí mismo arranca. A ver. En do. Improvisando. 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 Pero luego. Cuando el poeta campesino. Empieza a improvisar. Improvisa con el idioma. En el jazz. No se improvisa con el idioma. En todo caso. En todo caso. Lo que se hace es el escat. Piru. 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 Sí. Pero. Pero. Pero no son palabras. Claro. Estos hacen palabras. Rimas. Dicen poesía. Dicen. Claro. Entonces nosotros el sentido de la improvisación lo tenemos. a todo el ancho de nuestra vida. Ahora hablabas tú de ese proyecto iniciático. Por decirlo de una forma más académica. Que es verdad. No recordaba aquellos primeros. Aquellas grabaciones con Juan Perro. Y yo recordaba también a Mestizay. Algo hacer para que con Mestizay también por Canarias. Es decir que hay una. No haciendo lo mismo. Pero sí. Pero sí buscando. Y este proyecto de ustedes. Ahora con Javier Colina también. O sea. Yo pienso que hay una. Un viaje de ida y vuelta. Entre Canarias y Cuba. En el cual tú estás insertado. Porque has estado. En varias etapas de estos proyectos. Buscándole la quinta pata del gato. Exactamente. A veces. Yo te diría. Apoyando lo que dice. Que efectivamente. La necesidad de buscar está presente. Pero la inconformidad del artista también está presente. Llega un momento donde tú dices. ¿Por qué tengo que seguir con el esquema establecido de toda la vida? Si yo tengo espacio donde navegar. Y entonces esa necesidad se conjuga después. Con la insatisfacción tuya. De que no quieres quedarte. En el pie forzado establecido. Si tú dices. No. Yo quiero. Tengo la necesidad de tirar para adelante. Y buscar nuevo rumbo. Se conjuga ambas cosas. Y eso hace que la música vaya adelante. Oye. Y la pregunta. La última ya. De esa charla. Que es el millón de pesos. Para los amigos televidentes. Que me imagino que hasta ahora. Se estén haciendo las mismas preguntas. Que te voy a hacer. A la vaga. Se va a hacer esto en La Habana. En algún momento. Ya hicieron algo. Ustedes. En aquel festival de jazz. Sí. Pero ahora con este nuevo formato. Quizá con Mayelín. O una similar en Cuba. Porque me imagino que mucha gente. Está expectante. Bien. Ya nosotros hicimos. Un. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que. No. Una primera. Un primer acercamiento. Cuando vino Colina. Y con el Cabildo. Hicimos un concierto. En el Teatro Nacional. Muy parecido. Esto. Con los músicos de allá. Tenemos la intención de hacerlo. Ahí. Tenemos que buscar la complicidad. De Javier Marichal. Para poderlo hacerlo. Pero. Pero el ánimo. De hacerlo aquí. Obviamente. Está. Y de seguirlo haciendo allá. Y en otras partes del mundo. También. Donde sea. Pero hombre. Si la Génesis está aquí en Cuba. Hay que hacerlo aquí. Claro. Bueno Pancho. Yo te agradezco muchísimo. Esta. Esta disertación. Esta clase. Yo te agradezco a ti. Que me de la posibilidad. De contar estas cosas. Que me parece que puede ser interesante. Para los amigos. Es una charla que nos debíamos hace ya unos cuantos meses. Pero lamentablemente cuando tenemos turno de música y demás. Pues has estado en otros compromisos. Y uno no has estado en La Habana. Y no has podido coincidir. Y mira felizmente. Infelizmente para otros. Pero felizmente para nosotros. Porque tenías otros compromisos que se cancelaron. Y bueno. Infelizmente para ellos. Pero. Yo casi nunca veo los programas donde participo. Porque no me entero cuando salen. Este lo voy a ver. Porque siempre veo los programas tuyos. Así que. Obligado. Obligado lo voy a ver. Muchas gracias. Muchas gracias querido amigo. Maestro. Por esas palabras. Amigos. Vamos a despedir. Bueno. Con las gracias eternas al maestro Panchamata. A su equipo de trabajo. Que son pocas personas. Con tu querida cómplice y productora. Teodora. Con Teodora. Que mucho que apoya tu trabajo. Y bueno. A la cual también le deseamos muchos éxitos en esta labor. De acompañar. Los muchachos del cabildo. Que están en el dogao. Esperando. Están esperados para salir. Para batir. Para salir ahí. La cobilla. Ya estamos abriendo espacio. Claro. Claro que sí. A ellos también un saludo. Nuestro agradecimiento por tanta música que han hecho durante tantos años junto contigo. Y bueno. Nos despedimos amigos televidentes. Gracias por la sintonía en esta hora. Bueno. Un gustazo. Un placer enorme. Haber tenido esta charla. Intimista también. ¿Por qué no decirlo? Minimalista. Acá Pancho. Su tres. Y bueno. Un humilde servidor. Gracias maestro. Un saludo. Que es un próximo encuentro. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!